Amanece un nuevo día de invierno en las lagunas. Han venido muchos viajeros desde el norte de Europa para poder comer y protegerse del frío. Estarán aquí hasta que se inicie el ciclo vital de la primavera. Habitantes permanentes como las garzas reales y las cigüeñas han de compartir su territorio con miles de ánsares, patos, limícolas y demás pobladores lacustres. En los alrededores, las aves voladoras más pesadas del mundo, las abutardas. Por el día, los gansos salen a comer hierba por las inmediaciones de las lagunas. Al atardecer, volverán a la protección del agua para poder dormir sin peligro. Las lagunas sirven de refugio de todas las especies lacustres, por lo que estos espacios naturales hay que conservarlos, protegerlos y gestionarlos adecuadamente, evitando su desecación, contaminación o desarrollo urbano. La grulla común viaja más de 3.000 kilómetros para llegar a nuestras tierras. Algunas incluso pasan el estrecho y llegan a África. Las lagunas les sirven de refugio durante el invierno. Al llegar la primavera, se irán a las zonas de cría en el norte de Europa y Rusia. La grulla común viaja más de 3.000 kilómetros para llegar a las zonas de cría en el norte de Europa y Rusia.